¡Hey, hermano! ¿Qué estás haciendo? Bueno, perdón, iba a iniciar cantando esto Oye, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Morita, por favor, te pido con mucho respeto que te quedes quieta mientras se prepara el juego del día Yo te pido un favor súper increíble y es que cuando hables no se te calle la voz, por favor ¡Me voy! Pero no se me está callando la voz, Morita Entonces, por favor, te pido de que con todo respeto no me interrumpas en lo que te hago el juego para iniciar el día con un desayuno bastante fuerte Oye, ¿pero por qué tú me estás haciendo el juego y no me estás haciendo el juego nuestro papá? Porque papá dijo que iba a ser el juego del día de hoy, así que explícame Oye, Morita, papá hace mucho tiempo dejó de ser nuestro papá, ahorita yo sé que está caro de ti ¿Cómo? ¿Cómo que mi papá dejó de ser mi papá? ¿Qué estás hablando? Oye, por cierto, vale, ¡un reto de like, chicos! ¡Un reto de like! ¡Un reto de like! ¡Y suscribirse! ¿Cuántos likes para el día de hoy? ¡Hale, cuántos, cuántos! ¡130 likes! ¡130 likes para el día de hoy, chicos! Y que no se olviden de dejar tu like y suscribirse para mi video como esto Recuerden que si ponen en los comentarios Oso, les estaremos dando un corazón Bueno, yo les estaré dando un corazoncito ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Sí! Oye, Ale Entonces, Morita, iniciamos con el juguito Me tomo un poquito de agua porque es muy exhaustivo hacer jugos acá Tomo esto Voy a echarle un poco de sal al jugo Toma sal ¿Por qué me echaste sal en la cara? ¿Hola? Porque es que yo no te he echado sal en la cara, Morita Le estoy echando sal al jugo, Morita ¿Me echaste sal? ¿Por qué estoy oliendo a Popó? ¿Qué me echaste en la cara? No estás oliendo a Popó, está saliendo feo, Morita Es que hace mucho tiempo no te bañas, ¿entiendes? ¡No! Me echaste algo allí No mientas Morita, listo Sigo tirando más sal Perfecto Conectamos la licuadora Espérate, espérate ¿Cómo tienes tanta sal? ¿Me puedes explicar? No, no, Morita Simplemente papá tiene aquí unos frascos con los condimentos Entonces yo simplemente los tomo y ya están Pero ya los reventé Así que ya no los puedes ver Pero conectamos esto Y ahorita vamos a hacer el jugo ¡No! ¡No! ¡Ya acabo de salvar, Morita! ¿Qué salvaste? Morita, yo pensé que te salvaba, Morita ¿Por qué no me salvaste, hermano? ¡No! Bueno, perfecto Ya tenemos el jugo de Morita ¡Oye, Morita! Aquí estoy ¿Quieres jugo, Morita? Sí Mira, toma el jugo, Morita Tómatelo ¿Con qué lo tomo? Ah, con esto Oye, no me deja tomarlo ¿Por qué no me deja? Ahora sí ¡Listo, Morita! ¡Morita, pero el mal! Yo tenía que hacer yo más jugo ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¿Por qué estoy acá tirada? ¡Ale! ¡Ale! Es que... ¿Cómo te explico que pasaron cositas, Morita? ¡Ale! ¿Puedo tener mi cuerpo de peluche? Morita, ¿qué chorizos estás haciendo? Morita, ¿cómo me vas a tener, Morita? Eso lo que acabas de decir Ha sonado extremadamente raro, Morita ¡Adiós! Oye, Morita, ¿qué chorizos? Morita, ¿te acabas de comer tu cuerpo? ¡Me da a mí! Vamos por fruta Que me voy a terminar muriendo ¡Córrele, córrele! ¡Ay, Morita! ¡Ay, Morita! ¡Ay, Morita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué clase de hermana tengo! ¡Oye, llegó algo a la puerta! ¡Llegó, llegó! Ya me di cuenta por qué papá nos abandonó, Morita ¡Hola! ¡Papá, ¿cuándo nos abandonó y por qué? Morita, tú no sabías eso, Morita Lo siento por darte la noticia Así está trágicamente, Morita Me voy a comer todo esto Porque papá se va a ir Y tengo que estar Ay, con comida Así no me voy a morir Oye, ¿por qué? Sí, Morita Tenemos que aprovechar ¡No sé, Morita! Tú que no sabes El dinero y compraste tanta carne Y ya se pudrió, Morita ¡Eh, mira lo que pasó! ¡Ale! ¡Mira allá! Morita, acaban de explotar todos los carros allá, Morita ¿Pero qué está pasando allá? Mira todo lo que se ha llenado ¡Ale! ¡Ale! ¿Por qué toda la fruta viene hacia mí? ¡No sé, Morita! ¡Mira! Yo no estoy viendo nada de fruta ¿Qué venga? Ven para acá ¿Qué se está haciendo? Ven para acá Estoy yendo, Morita Escúchame Dime, Morita Mira, ¿te acuerdas que había una cosa que venía con la carne y todo eso? Porque me han contado que si literal pedimos mucha carne, puede venir un oso Y yo quiero que venga un oso ¿En serio, Morita? Sí Me lo contó mi papá ¿Por qué lo estás diciendo muy en serio? Me lo contó mi papá Así que se vaya y no se va a llorar Bueno, entonces pide tú la carne, Morita Bueno, más carne Pido, pido A ver, más carne Esto Un pollito Y un poquito más de carne Listo Ya está, pedí todo Listo, Morita Pediste la carne Pero, Morita Y si viene la familia de osos Pues nos saludamos Les decimos Hola, ¿qué tal? Y así Morita, pero yo creo que toda esta carne va a traer al oso, Morita Por eso Debemos tratar Morita, pero hay mucha carne Morita, que chorizos Morita, si vieron un oso Cómo lo vamos a defender de ese oso, Morita Pues le damos la carne para que se la coma Supongo que se distraiga Bueno, también Lo creo, yo creo Pero, Morita, ¿puedes salir de allí? ¿Puedes hacer mi favor de venir acá? Toma Toma Mira, yo le voy a dar este pollo, Morita, al oso Toma 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 Morita, ¿estás bien? Morita, te has levantado un poco extraña el día de hoy, Morita Estoy bien, estoy bien Oye, Morita, ¿y a qué hora viene el oso? Pues no sé, cuando... Mira, ¿cómo te explico? Que cuando salía aquí la comida de la carne Nos llegaba un aparato mágico para que el oso venga Morita Analiza bien el entorno ¿Cuándo viene el oso, Morita? No sé cuándo venga el oso ¡Oh! ¡Ole! ¡Ole! Pero, ¿cómo vino? ¿Dónde está el aparato mágico que supuestamente iba a venir con el oso? No sé, Morita Tú me dijiste que la carne atraía al oso Y allí era un oso, Morita Que la carne sí atraía al oso Pero también había un oso ¡Ese! ¡Ese! ¡La mano! ¡Eso! ¡Este! ¡Ah, es que esto vino con la carne y no sé, lo soplé! Sí, se nota que... Morita ¿Qué pasa si hacemos este ruido? ¿Y si nos acercamos más? A ver No sé, Morita, Morita Pero tú no le tienes miedo al oso, Morita Morita ¡El oso se paró, Morita! ¡Es amigable, es amigable! ¡Es amigable! ¡Nos va a decir! ¡Es amigable! ¡Nos está saludando! ¡Hola oso! ¡Hola oso! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, Morita, me coja! Morita, está atrás tú y el oso ¡Corre! ¡Dale comida, dale comida! ¡Dale, dale! ¡Se está comiendo la comida! ¡Ay, no! ¡Se está comiendo la carne! ¡Ya ves, te dije, te dije que la carne lo distraía! ¡Dale más carne! ¡Pero está volviendo a saltar, Morita! Morita, tírale toda la carne al oso ¡Tírale toda la carne al oso! ¡Tírale toda la carne al oso, Morita! ¡Pero no me la quites de la mano, niña rata! ¡Toma, toma! ¡Oye, y el silbato! ¡No sé! ¿Qué le hiciste? ¡Se lo tiraste al oso, Morita! ¡Estaba acá! ¡No, no, 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 no! ¡Estaba aquí! ¡Ale, te llevas el silbato! ¡Oye, Morita! ¡No, el oso como que se... Morita, ¿qué le pasó al oso? ¿Y el silbato? ¡No sé, Morita! ¡El silbato lo lo has tirado, Morita! ¡No lo tiré! ¡El silbato estaba aquí, Ale! ¡Lo dejé aquí! ¡Morita se rompió el silbato de tanto usarlo, Morita! ¡Y buggeaste al oso, Morita! ¡Míralo, se quedó tieso! ¡A ver, acércate a él! ¡Y si te acercas a él! ¡Mira, Morita! ¡Se quedó bastante tieso el oso, Morita! ¡Mira! ¡A ver, acércate a él! ¡Hola, señor oso! ¡Señor oso te comiste la carnita de un daño de estómago, ¿cierto? ¡Por eso te quedaste tan tieso! ¡Sí, Morita me dijo que sí! ¡Escúchame, escúchame, comete esto, comete eso! ¡Mé como esto! ¡Pero Morita, ¿cómo me voy a comer esto sin dinamita? ¿Tú estás loca? ¡Cómetelo, cómetelo, cómetelo! ¡Morita, me salen chicas! ¡Ale, te cuidado! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, también! ¡Morita, te hablo desde otro mundo! ¡Ale, tenemos comida para siempre! ¡Mira! ¡Sí, Morita, pero hemos destruido el oso! ¡Y ahora ¿con qué vamos a llamar más osos? No lo sé, voy a Voy a verte al cuarto y vengo Vamos por más osos, ¿ok? Quiero llamarlos otra vez Vuelvo a comer una dinamita, niña rata La próxima te la comes tú, ¿qué estás haciendo? Llamando al oso Morita, estás llamando otro oso, no me lo puedo creer Morita, pero que ganas tanto de llamar a un oso Morita Oye, Ale, no viene el oso, mira, mira Hay otro a la familia del oso Morita, ¿dónde está el oso? Que no lo veo Allá, al frente, pero Ale, hay un problema Un pacho Me comí al oso Morita, ¿cómo te vas a comer un oso, Morita? No es que soy mucha gente para ti como un bebé Morita, viene corriendo, Morita Dale, dale a la carne, está en la tira, ¿ves? La carne lo detiene Lo vas a bugear nuevamente, Morita No pasa nada, dale al oso la comida Dale al oso la comida Mira, se bugeó nuevamente, Morita, si le das carne Lo bugean, Morita Qué bueno, a ver Hola oso Morita, Morita, Morita Mira, es un oso volador Mira, mira, vete, vete, vete para aquí A ver, yo quiero verlo, quiero verlo Mira, mira, mira Te veo, te veo Oh, no, no, no Jajajajaja Qué chorizo, Morita Te voy a dar algo Te voy a dar algo Quédate, quédate Vamos a... Yo estoy saltando con Rosito, Morita Tranquilo Ya voy, ya voy Ya voy Ya voy Para que saltes más alto con Rosito Mira, te voy a... Te voy a hacer esta TNT Te la comes Y saltas con ella Morita, ¿pero qué ganas de...? ¡Toma! Dale Mira que estoy buscando la TNT, se perdió Entre tanto verde se perdió Está acá, está acá al frente Mira acá, ahí Ya la vi, morita, dale un permiso, morita Esto es trabajo para ¡Nom, nom, nom! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Sí! ¡Ale! ¡No! ¡Me he enfado y el oso me he flotado! ¡Ositos! Trae a mi hermano Oye, no funciona ya el silbato, Ale Morita, ¿cómo no va a funcionar el silbato, morita? ¡Oh, no, no! ¡Salió! ¡Oye, lo he subido corriendo! ¡Ale! ¡Hermano, ayúdame! ¡Hermano, no voy a atacar, hermano! ¡Sálvame! ¡Morita, no! ¡Morita, no te puse, morita! ¡No! ¿Pero para qué le das carne, morita? Yo no le he dado carne No, morita, ¿por qué chorizo le das carne, morita? ¿Qué trae a la TNT? ¡Ya traigo otra TNT! Por tercera vez me va a tocar explotarme, morita Pero escucha, veanle, yo no le doy carne Es la carne de él La que está en el piso ¡Morita, lanza toda esa carne al chorizo, morita! ¡Hagamos esto, hagamos esto! ¡Ven, come, come, come! ¡Eflátalo, explota, explota! ¡Vamos allá! ¡Morita! ¡Escércate! ¡Aaah! ¡No! ¡Ale! ¡Ale! ¡Hermano! ¡No! ¡Morita! ¡Cuánta carne! Ya, escúchame Vamos a esperarlo aquí cerca Para que no vaya la carne Sí, Morita, yo llevo una tenete de repuesto por si hay algo. Ven, Ale, que tu cuerpo está ahí tirado, hermano, vuelve. Aquí estoy, Morita, mírame nuevamente. Qué catástrofe, todos los atos ahí rotos. Los tres osos explotados, los cuerpos de mi hermano nos tirados. Morita. Esta vida es mucha tristeza. ¿Qué pasó? Aquí estoy, Morita. Escúchame, Ale. Vamos a llamar al oso. Al último de hoy. Morita, pero aquí, pero aquí no hay carro, te va a atacar, Morita. Morita, te va a atacar, Morita. Ayúdale, Ale. Morita, te vuelve a atacar, Morita. No. Morita, te voy a defender, Morita. Te defiendo, Morita, doy mi vida por ti, Morita. No se va a convertirme, no puede ser esto. Bueno, Morita, mírame, enfócame. Mírame. Te miro. Esto es trabajo. Para ti, no me toques. No. Vamos. Vamos.